Buenos días chicas chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante sobre todo que sigue el alineamiento de las clases que nosotros estamos llevando en el curso de cívica. El tema es estado de derecho del curso de cívica y está dirigida para ustedes chicas y chicos de quinto grado y quien lo desarrolla es su Miss Yoconda. Cuando en la discusión pública se plantea el cumplimiento de las leyes o el respeto a los derechos de la ciudadanía, no es frecuente escuchar a unos decir y a otros negar cada quien para sus propios fines, que nuestro país es un estado de derecho. Sin duda la expresión tiene una connotación positiva y un valor simbólico innegable, que cualquier ciudadano o ciudadana medianamente informado es capaz de intuir o sospechar. ¿Pero qué es exactamente el estado de derecho? ¿Vivimos realmente un estado de derecho? El término estado de derecho empieza a ser utilizado por la ciencia jurídica y política alemana del siglo pasado para designar una relación específica entre la forma política llamada estado y el derecho. Lo determinante en la definición del estado de derecho no es que el estado reglamente mediante precepto jurídico la vida en él se desarrolla ni que limite sus fines a la realización del derecho, sino que este estado eleva el derecho a condición fundamental de su existencia. En la realidad el estado de derecho representa la confluencia de diferentes principios y postulados filosóficos políticos. Muy bien, entonces veamos qué es el estado constitucional de derecho. Puede ser estado constitucional de derecho o estado de derecho. Son los mismos términos, sino que a partir de este siglo ya se está hablando de qué es un estado constitucional de derecho o estado de derecho, que es lo mismo. Estado constitucional de derecho se refiere al ordenamiento de aquellas sociedades en las cuales los gobernantes respetan las leyes y actúan conforme a ellas. Además, sus leyes, instituciones y gobernantes garantizan los derechos fundamentales de las personas. El estado de derecho se fortalece cuando se cumple con la división e independencia de los poderes del estado. Y aquí lo tenemos. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, el poder judicial. Hay separación, división e independencia de estos poderes. Cuando el Congreso genera las normas adecuadas que lo rijan y cuando los organismos constitucionales demuestran autonomía frente al gobierno. Tenemos el Tribunal Constitucional, es independiente, el Jurado Nacional de Elecciones es independiente y todos están regidas bajo este documento que es nuestra constitución política. Y cuando los organismos constitucionales demuestran autonomía frente al gobierno, así como cuando se respetan los derechos humanos. ¿Y dónde se respetan los derechos humanos? Ya lo hemos visto en nuestra constitución. La democracia no existe sin estado de derecho. La condición de ciudadano y ciudadana está normada por las leyes que establecen nuestros deberes y derechos. Las leyes deberían reflejar los valores democráticos de una sociedad y asegurar la libertad y el bienestar de la población de un estado. Muy bien. Hagamos una historia. ¿Cómo es que aparece de dónde proviene este término estado de derecho? ¿Quiénes son los que empiezan a utilizar este término y por qué lo hacen? Veamos. El estado de derecho surge en Europa a partir del siglo XVII. Y fíjense, en ese tiempo, en el siglo XVII, en Europa se estaba dando una monarquía absolutista. Pero a la vez que se desarrollaba una monarquía absolutista, pues también estos monarcas se dieron mucho tiempo para mejorar, por ejemplo, todo lo que eran las artes, la ciencia. Se estaban llevando a cabo invenciones, no se estaban llevando a cabo creaciones. Y es así como en Francia, ese siglo, ese periodo se le denomina el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque todo era florecimiento, ¿no? La ciencia, las artes, la música, todo, todo se iba creciendo, mejorando. Es así, ¿no? Como respuesta al absolutismo monárquico, aquí lo tenemos, al absolutismo monárquico, forma de gobierno por la cual el rey podía imponer su voluntad y sus preferencias por encima de cualquier ley o voluntad general de la población. Acuérdense, chicos, cuando ustedes vieron en tercer año el absolutismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros al señor, al rey Luis XIV. Luis XIV se le denominó el rey sol. ¿Por qué se le denominó rey sol? Porque a él le gustaba que todo el mundo gire a su alrededor y que todo el mundo acepte lo que él imponía, ¿ya? Porque él nunca decía se podrá, no, sino imponía. Y por lo tanto es que a él se le llama el rey sol y, pues, gobernó durante el periodo de la monarquía absoluta. Ante esto aparece la burguesía, la nueva clase social. Acuérdense, la burguesía que estaba compuesta por gente adinerada, que no pertenecía ni al rey, pero tampoco pertenecía a la realeza, a la familia de la realeza, porque el rey tenía su familia y aparte de la realeza estaban los condes, los viscondes y todos ellos que habían comprado títulos nobiliarios, pero cuyo poder económico le daba cierto poder político, ¿no? Ellos no gobernaban, ellos no, pero tenían el poder económico. Ups, le superaban la, le superaban riqueza a la familia, ¿no? Del rey superado, ni qué decir. Bien, entonces, lo, para lograr imponer el concepto de Estado de Derecho, para así asegurar que sus propiedades, ¿no? Las propiedades de esta, de, de esta burguesía, ¿no? Que sus propiedades y derechos no puedan ser violentados por la monarquía. La proclamación de Estado de Derecho, como lo conocemos actualmente, la ley se impone sobre cualquier voluntad individual de las personas para asegurar el bienestar y beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, se dio en el siglo XVIII, a través de dos hechos muy importantes de ese siglo. Acuérdense, chicos, que en el siglo XVIII se van a dar dos acontecimientos muy importantes. La primera fue la independencia de los Estados Unidos en 1776, y la segunda, la Revolución Francesa, que se va a dar en 1789. De estos, de estos dos acontecimientos históricos, ¿no? Van a dar consigo paso a la, a los primeros Estados liberales, que van a elaborar, que elaboraron y aprobaron constituciones. Aquí los tenemos, la institución, la Constitución de Estados Unidos de América, que se va a dar en 1787, y la Constitución de Francia. Entonces, estos países son los que van a ayudar, a aportar para que así se dé la institución del Estado de Derecho, ¿no? En las que se plasmaron las reglas y los límites para, para el propio Estado, así como los derechos fundamentales de las personas. Estos debían ser respetados y garantizados. Estas constituciones fueron la base del Estado de Derecho. Entonces, ustedes ya conocen cuál es el origen de dónde sale, de dónde nace el Estado de Derecho en el mundo. Seguimos. ¿Cuáles son las características del Estado de Derecho? En la actualidad, no basta con que un Estado esté subordinado al Imperio de las Leyes. En el siguiente, en la siguiente diapositiva vamos a explicar qué es el Imperio de la Ley. ¿Ya? Para señalar que allí prevalece el Estado de Derecho. Se requiere de un Estado de principios que hagan realmente posible que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer sus derechos, al mismo tiempo que obliguen a los gobernantes a no abusar de su poder y a ejercerlo dentro de lo que estipulan las normas legales. De este modo, el Estado de Derecho contempla, además del Imperio de la Ley, la ley rige la actuación de los gobernantes y ciudadanas y ciudadanos, otros principios como son los siguientes. Primero, división e independencia de poderes. Ya lo hemos visto, poder legislativo, ejecutivo y judicial tienen una gran independencia, ¿no? Ellos toman sus decisiones propios, con lo cual se busca descentralizar el poder, ¿no? Para garantizar una eficaz administración del gobierno, el Estado se organiza en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo tenemos nosotros. Luego tenemos fiscalización de la administración, que implica un control eficaz por parte de los organismos constitucionales y jurisdiccionales, de todos los funcionarios y servidores del Estado. Sí, tenemos la Contraloría General de la República, tenemos la SUNAP, tenemos la SUNAR y así sucesivamente tenemos otros organismos de fiscalización en la administración. Y luego tenemos la protección de derechos y libertades fundamentales, que constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Es más, solo se podrá hablar de Estado de Derecho cuando se establezca como eje central de su funcionamiento los derechos humanos. Y sí lo tenemos, chicos, chicas. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la INDECOP y tenemos el Consejo Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Existen organismos autónomos dentro del Estado, solo dependientes de la ley, como la Contraloría General de la República, ¿no? Que ya lo hemos visto aquí, encargada de supervisar el gasto público y la Defensoría del Pueblo, que tiene por misión proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, además de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública en todo el territorio nacional. Allí tenemos nosotros las características, las características, ¿no? Del Estado de Derecho. Muy bien. Seguimos lo que yo les decía, el imperio de la ley. Aquí está. Este es el imperio de la ley. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es el imperio de la ley. Fíjense, esto ustedes lo están aprendiendo recién. Ustedes no saben, ¿no? No sabían qué era el imperio de la ley y eso se va a constituir, ¿no? En toda la historia del Estado de Derecho. Nos dicen que el imperio de la ley es un principio mediante el cual todo ejercicio del poder público y la vida social de cada ciudadano y ciudadana está sometido al cumplimiento de las leyes de su jurisdicción y no a la voluntad arbitraria de las personas. Y aquí yo les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es el sometimiento al cumplimiento de las leyes de su jurisdicción y no a la voluntad arbitraria de las personas. Estamos en una pandemia y por lo tanto hay que seguir un protocolo. Y todo lo que nos indican de esos protocolos, de esos protocolos, todo está en una ley. No solamente el presidente dice hay que protegerse, no poniéndonos una de dos, dos mascarillas y un protector facial. No, todo está en una ley, ¿no? Y eso tiene que ver con el trabajo también. Si ustedes a veces ven que sus maestros o sus maestras no asisten a clases, ¿no? No están asistiendo a clases es porque se encuentran, por ejemplo, enfermos, ¿no? Su salud ha decaído. Entonces, hay una ley donde se establece una licencia debido a una enfermedad, que llevó a una operación, etcétera, a una licencia por 30 días. Por ejemplo, nosotras las mujeres que damos a luz, que tenemos hijos, tenemos ese derecho, ¿no? 45 días antes de dar a luz, estar en tu casa descansando. Y después de 45 días de haber dado a luz, también tienes descanso. O sea, tres meses para que la mujer antes de dar y después de dar estén atendiendo al bebé o a la bebé, ¿no? Cumplido ese periodo, se reincorporan a su trabajo. Y esos tres meses son pagados por el Estado o la empresa privada, ¿no? Donde trabaje la mujer. Entonces, ese es el imperio de la ley. Y nadie lo puede, nadie, nadie puede negar esto. Por ejemplo, si yo salgo sin la mascarilla, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incumpliendo el imperio de la ley. Y entonces, hay un castigo contra lo que yo estoy haciendo. Esas personas que no respetan, que saben que está prohibido, por ejemplo, realizar las fiestas COVID. Y lo hacen, ¿no? Donde allí se sacan las mascarillas, donde están que se abrazan, que se besan y todo eso. Imagínense la gran contaminación. Luego de allí a los cinco días, estamos quejándonos que no hay oxígeno, que no hay camasuzzi. ¿Sí? ¿Quién creó todo eso? ¿El gobierno? No. Nosotros. ¿Por qué? Porque no respetamos el imperio de la ley. Entonces, seguimos. El elemento esencial de este concepto es universalismo. Fíjense, la ley es universal. La ley debe ser tenida en cuenta, es decir, obedecida y cumplida por todas las personas. Si la ley generara un resultado injusto o indeseable, podría ser modificada mediante los procedimientos establecidos legalmente, en lugar de ser manipulada o dejada de lado. Algunos estudiosos definen el imperio de la ley como una institución destinada a proteger ciertos derechos básicos, como la libertad de palabra, la libertad individual y la libertad de movimiento. Otro de sus fines sería limitar el poder del Estado. ¿Se dan cuenta, chicas, chicos? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante el imperio de la ley. Seguimos. Atentados contra el Estado de Derecho en nuestro país. Uy, nuestro país ha tenido un montonón de golpes de Estado, y lo vamos a ver. Pero vamos a trabajar solamente estos atentados que se van a producir dentro del siglo XX. Cuando se produce una ruptura de Estado de Derecho, ¿se da un Estado de Hecho o un Estado de Facto? Esto se refiere a un gobierno que es producto de un golpe de Estado. Y aquí tenemos tres gobiernos, no, tres gobiernos, cuatro gobiernos, con el de su paisano, Juan Velasco Alvarado, cuatro gobiernos que fueron sometidos a golpes de Estado. El primero va a ser el de Guillermo Billingus. ¿Quién le va a dar golpe de Estado a Guillermo Billingus? No, que fue, no, va a ser el primer golpe de Estado, fíjense, del siglo XX. Lo protagonizó el coronel Oscar Rudecindo Benavides, la REA. Quien encabezó el 3 de febrero de 1914 un golpe de Estado contra el presidente Guillermo Billingus. ¿Y por qué le dan un golpe de Estado a Guillermo Billingus? Porque Guillermo Billingus era una persona que se identificaba mucho con el trabajador. Y él es el que va a dar, por ejemplo, durante su gobierno, que el poco tiempo que estuvo va a dar leyes a favor, por ejemplo, de la huelga, que el trabajador podía irse a huelga, el periodo de las ocho horas de labor, va a dar el seguro social, tanto para el obrero como para el empleado, y así sucesivamente. Luego tenemos, el 3 de octubre de 1968, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Velasco Alvarado, aquí lo tenemos, a Juan Velasco Alvarado, derrocó, mediante golpe de Estado militar, al presidente electo en 1963, Fernando Belaúnde Terry. Luego, en 1975, uno de sus miembros, destacados del gobierno de Velasco Alvarado, el general Francisco Morales Bermúdez, se sublevó en Tacna, llevando a cabo un golpe de Estado militar el 29 de agosto del mismo año. Y se proclamó presidente de la República de Perú al día siguiente. Fíjense, me da gusto, me da gusto que ahora ya la historia, por eso yo les digo, chicos, chicas, la historia no es estática, la historia cambia. Cambia, cambia, ¿por qué? Porque ahora que apareció la historiografía, que es otra ciencia que se encarga de estudiar los hechos, pero así los hechos exactos, ya le pone su propio nombre. Si tú miras textos, ¿no? Libros de los años 80, que han sido publicados los años 80, 70, te va a decir que aquí no se habla de un golpe de Estado que Morales Bermúdez le da a otro militar. No, 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 se habla de un gobierno, un gobierno militar de facto, o sea, de golpe de Estado, ¿no? Pero ahora me encanta, me encanta, ¿no? Que la historia lo reconozca como un golpista también a Morales Bermúdez, porque fue golpista, él le dio golpe de Estado al señor Velasco Alvarado. Ya cuando estemos en la clase yo les contaré la historia, ¿ya? Cómo se llevó a cabo este golpe de Estado, tanto de Velasco contra Velaúnde y Morales Bermúdez contra Velasco Alvarado. Pero ¿saben lo bueno que hizo Morales Bermúdez? Que yo reconozco que sí lo hizo, porque él al día siguiente del golpe de Estado que le da a Velasco Alvarado, en su mensaje a la nación, convoca, ¿no? Convocó a un congreso constituyente, ¿no? Y sí, se dio en 1978, ese congreso constituyente se realizó, de la cual sale allí la constitución de 1979. Y en ese mensaje él dijo también que se realizarían elecciones en 1980, que él entregaría el poder a la civilidad en ese año. Acuérdense cuando estábamos hablando sobre los grupos terroristas, ¿no? Y qué es lo que pasó en ese tiempo. Y yo les dije, ¿no? Morales Bermúdez fue el que ofreció. Y es así que él, en ese año, 1980, no en julio del 28 de julio de 1980, él sí entrega el poder a la civilidad. Se lo dio, fíjense, por eso yo digo que tenemos una memoria corta. Regresó este señor de Estados Unidos, allá él vivía cuando lo deportan en el 68, y en el 80 era nuestro nuevo presidente, Fernando Velaúnde Terry, ¿no? Tenemos así memoria corta. Ese señor también vendió todo nuestro país, lo vendió, toda nuestra riqueza lo vendió a Estados Unidos en el primer gobierno. Por eso es que Juan Velasco Alvarado le daba el golpe de Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos allí que en 1980 se llegaba a la civilidad. Y sí, en 1980, 28 de julio, ya teníamos un nuevo presidente, su segundo gobierno, de Fernando Velaúnde Terry. ¿Y qué pasa en 1990? Después de 10 años de reestablecida la democracia en nuestro país, fue elegido presidente Alberto Fujimori Fujimori, quien dos años después, ¿no? El 5 de abril de 1992, perpetró un autogolpe de Estado. Un autogolpe, o sea, él mismo se dio su golpe de Estado. ¿Y por qué? ¿Y por qué dio golpe? ¿Por qué se dio el golpe de Estado? Porque cuando él llega en las elecciones de 1990, el Congreso, en el Congreso, ¿no? Su bancada no era mayoría, eran cuatro gatos. Y disculpen el término que utilice, ya, no eran cuatro gatos, eran pocas personas. Y estas pocas personas no podían hacer nada contra la mayoría, pues había el APRA, había numerosos, ¿no? Y así, ¿no? Acción Popular. Entonces, él quería modificar, cambiar la Constitución para quedarse en el gobierno. Y él no lo podía, pues, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía, este, seguidores. Y es así como el 5 de abril de 1992 se da un autogolpe, ¿no? Y entonces ahí es como, aquí dice, se instaló una dictadura que creó una Constitución a la medida de los grupos de poder. O sea, de ellos, ¿no? Recortaron los derechos laborales, flexibilización y creación de las AFPs. Miren, ahora nosotros queremos que las AFPs se vayan cuando ellos fueron los que lo crearon, los pujimoristas. Impusieron una política económica neoliberal. Ah, todos, que pongan precios, todo el mundo, ¿no? Ellos no tenían nada que ver, el Estado no tenía nada que ver en los precios. Que vean cómo se ponen, cómo, ¿no? Los empresarios, ellos eran los que ponían los precios. Los empresarios, violaron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. Se privatizaron empresas estatales a precios de remate. Privatizaron nuestras empresas. Y ahora nos dicen, no, hay que tenerle miedo al lápiz, porque el lápiz va a privatizar. Claro, va a nacionalizar, no privatizar, sino nacionalizar empresas. Y ellos nos hicieron eso, ¿no? Y miren, vendieron, remataron nuestras empresas privadas, ¿no? Controlaron y consumieron y censuraron medios de comunicación. Es una partecita nada más, chicas, chicos. Entonces, así. Ustedes lean, 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 para que así puedan ustedes conocer cuál ha sido nuestra historia en estos últimos 30 años. Muy bien, chicas, chicos. Espero que les haya gustado mi clase. Ya, ya nos veremos en la presencial. Espero, ya que se cuiden, ¿no? No hagan mucho, no salgan así por gusto, ¿no? Tengan cuidado y mantengan la distancia que nos exigen. Muchas gracias con todas y todos.